¡Una semana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Una semana! Ya así ves Han llegado los corazones de los que buscan y aman su estilo campinado Ellos son los soldados jamás igualados Y bailando Depuera a escuchar y bailar cada uno de sus éxitos Para el tésame ¡ wait! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!